Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se llama? Elidani. Elidani. ¿De qué parte, de qué comunidad es el diputado? De Cuadrima. ¡Eh! ¡Eh! ¡Se lleva! ¡Una licuadora! ¡Eh! ¡Grande! ¡Hey! Esto es una cama de pinza ahí. Dos plazas y media. De dos plazas y media. Yo quiero que suban dos mujeres aquí arriba. Dos mujeres que suban aquí arriba. ¿Dónde está la mamí chula que suban? La mujer es mía, de aquí, de la peña. Dos mujeres que suban aquí. ¿Pero un chino? ¿Pero un chino? ¿Pero un chino? ¿Pero un chino? ¡Eh! ¡Vamos acá, papá! Para 赚, madrid church, de aquí, de aquí! La chino, de aquí... No, no Slimear. ...Pero un chino, compota al rock. El chino... El chino, compota al rock. 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 U pods vermidades, de ahí. ¡Eh! 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 ¡¿ća baila?! Ella baila, claro. No tiene que poder poner algo más movidón, feo. Fíjelo. No tiene que poder poner algo más movidón, feo. Aplausos para ella.